Y como bien decías, venimos a promocionar a que la comunidad de San Rafael se entere de todos los cursos que tenemos este año, el 2020. Y nada, recordar que son de carácter gratuito los cursos avalados por la DGE, Educación de Técnica y Trabajo. En nuestra institución estamos recibiendo a chicos a partir de los 16 años en adelante, sin límite de edad. Como siempre decimos, nunca es tarde para poder capacitarte en algo que realmente querés. Y bueno, nuestro CST los espera con los brazos abiertos. Bien, ¿cuántos cursos dijiste que tienen para ofrecer más o menos? Y aproximadamente casi 20 cursos tenemos en esta oferta del año 2020. Si querés, los podemos ir leyendo con mi compañera, sí, o irte tirando más o menos las capacitaciones que haya. Bueno, a ver si comenten, no sé si Karina los tiene ahí a manos, para comentar un poco qué cursos tienen para ofrecer. Este año, por ejemplo, vamos a tener la parte de formación profesional, que son los cursos de textil, electricidad, gastronomía, donde están las especialidades de cocinero, pastelero y panadero y inglés. Y después tenemos los de capacitación laboral. Bien. Dentro de los de capacitación laboral tenemos el área de turismo, que está animación turística, información turística y atención al cliente. Bien. Idioma portugués, después el área de arte. Que tenemos, claro, vitrofusión, pintura en tela también, sí. Después la parte de secretariado comercial, operador de PC, nivel 1 y nivel 2 tenemos. Camareros y mozos, sí. Después tenemos ceremonial y protocolo y por último tapicería. Bien. Que tenemos este año. Bien, bueno, en definitiva una oferta variada, ¿no? Y todos los cursos que nombraron, absolutamente todos, son gratuitos? Sí, de carácter gratuito, sí, todos. Bien. Para que la gente se pueda arrimar a las inscripciones, nosotros estamos en la calle Jujuy 1435, que es la escuela Islas Malvinas, de 16 a 20 horas. Y si no, en la escuela Antártida Argentina, en la escuela San Rafael Arcángel, de 18.30 a 21.30. Bien. Sí, Pablo. No, que está ubicada la escuela ahí, la escuela San Rafael Arcángel, está ubicada para que más o menos nos hagamos una idea, en la calle El Libertador de Antártida Argentina, como siempre le decimos a la gente a la criota, frente a la planta de energía, para que se ubiquen. Que ahí es donde los vamos a estar recibiendo con todos los docentes, que este año, la verdad, como siempre digo, nosotros tenemos como muchas ganas de enseñar, ¿sí? Y nosotros tenemos como un plantel de docentes que todo el tiempo se están capacitando y son idóneos en cada área. Hay un acompañamiento bastante importante, no es solamente brindar una capacitación y listo. Nosotros lo que hacemos es acompañar al alumno a que dentro, más allá de las normativas formativas del ámbito educacional, también tengan un acompañamiento de la parte de la práctica profesionalizante. Que es algo que nosotros rescatamos un montón, porque en la mayoría de los cursos que por ahí vos haces, después cuando vas a adquirir el trabajo en el campo laboral, lo primero que te piden los prestadores del servicio como una falencia es tener la parte de experiencia laboral. Lo que nuestro CST te ofrece durante las capacitaciones es que vayas adquiriendo esta práctica profesionalizante, que es lo que te garantiza también que a la hora de armar el currículum, vos ya tengas la experiencia laboral. ¿Sí? Que eso no es un dato no menor, ¿sí? Como siempre nosotros rescatamos. Y que es importante que para cualquier duda de cualquiera de los cursos que han estado ahora escuchando, lo ideal es que se arrimen a la institución porque hay un montón de docentes que les van a poder encaminar y realmente te inscribas en el curso que vos realmente pretendés capacitarte. Bien, se puede, la gente, digo, los interesados pueden acercarse por cualquiera de las dos direcciones que mencionaban hace un momento, ¿no? Exactamente. Cabe aclarar también que en las dos instituciones tenemos núcleo y anexo, no están los dos cursos en las dos instituciones. Bien. Por eso es importante que vayan, se arrimen y vean qué cursos hay en la escuela Islas Malvinas y qué cursos tenemos en la parte de la escuela San Rafael Arcángel. Sí, porque se dividen. Y después algo importante, rescatar, que acá mi compañera va a comentar, es justamente la documentación que vamos a presentar para que ellos se puedan inscribir. Bien. Tenemos que, necesitamos que presenten la fotocopia del documento, el CUIL, certificado de estudios y la partida de nacimiento. Y también un certificado médico. Bien, perfecto. Bueno, ¿y qué buscan con toda esta oferta laboral, no? Que, va, eso es lo que buscan, me imagino, digo, que la gente se pueda insertar laboralmente. Que la gente concurra y que se capaciten y que vean qué es lo que pueden hacer o dedicarse a alguna actividad o un oficio, que el día de mañana ellos puedan, a través de lo que es formación profesional, generar su autoempleo. Esa es la idea. Bueno, el 2019, por ejemplo, ¿cómo fue en este sentido? Porque esta oferta la vienen brindando año tras año, ¿no? Fue una experiencia muy positiva porque se logró la mayoría, no en su gran porcentaje, pero un porcentaje de la gente que asistió a nuestra institución quedaron trabajando. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que el alumno se inserte en el medio laboral. Totalmente. Nosotros siempre decimos que ellos van con las ganas del aprender y nosotros los vamos a acompañar. También hay una realidad, depende mucho de la persona cuando está en el curso de esa necesidad después de realmente ofrecerse en el campo laboral. Creo que nosotros les brindamos todas las herramientas, tanto de la parte de capacitación, administrativa y después también la parte de formación. Después va a depender del alumno, pero lo lindo, eso es lo que resaltaba mi compañera, lo que yo te comentaba hace rato, es de las prácticas. La mayoría de nuestros cursos tienen prácticas en diferentes sectores, tanto del área empresarial, como sector privado, como de la parte gubernamental. Entonces es importante que el alumno cuando esté en el curso realmente sepa en qué se va a desempeñar en el campo laboral. Y nuestro CST justamente está brindando esto desde hace un par de años, lo cual no es un dato no menor, ¿sí? Y también entender que nunca es tarde para estudiar. Tenemos la posibilidad que para los chicos de distrito, como hace dos años, se vienen ofreciendo abonos becas, ¿sí? Para aquellas personas que realmente no pueden por ahí pagar lo que es la parte del transporte, nosotros hacemos como un pequeño relevamiento junto al equipo ahí de directivo y casi al 90% de los chicos se les puede dar los abonos gratuitos para que vengan a estudiar, o sea que no hay excusa. Bien, tienen todas las facilidades para formarse, para buscar un futuro, ¿no? También, porque aparte hay muchos de los oficios que nombraron que son demandados, ¿no? Por parte, digo, de la sociedad. Hay mucha gente que no entiende nada de electricidad, por ejemplo. Se me viene a la cabeza por acordarme de uno de los tantos cursos que mencionaron, ¿no? Sí, totalmente. También del área de tapicería, idiomas. Bueno, el idioma, el idioma ese es tremendo, es fundamental. Fundamental. Y en el área de turismo nosotros decimos que hoy San Rafael abrió muchísima brecha en lo que es el campo turístico hotelero. Bien. Y que hayan cursos de esta índole, la verdad que para todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que quieran realmente estar en el área de turismo insertado laboralmente, es una herramienta, pero buenísima. También aquellos chicos que por ahí después el día de mañana este año quedó como en slow y quieren el día de mañana estudiar la tecnicatura en turismo, que la tenemos en San Rafael también. Es buenísima esta base de que vayan a hacer lo que es información turística, atención al cliente, animación turística, porque en definitiva los estás preparando también para el día de mañana cuando ellos quieran estudiar una carrera con otra titularización, digamos. Bien, perfecto. Bueno, Pablo, Karina, si quieren repitan las direcciones donde tienen que los interesados acercarse a obtener asesoramiento por ahí para, no sé si tienen un teléfono también que quieran dejar, o las direcciones. Con las direcciones y después también decimos que por ahí pueden consultar en nuestra fanpage, tenemos en Facebook, nos buscas como CCT6046, por ahí esto es para la gente de distrito que consulta, que hay que llevar que se olvidó de la documentación, se lo volvemos como a refrescar en la fanpage y de esa manera después se arriman directamente con toda la documentación. Bueno, entonces para la inscripción en la Escuela Islas Malvinas de 16 a 20 horas, y si no en la Escuela San Rafael Arcángel de 18.30 a 21.30. Perfecto. Ahí les brindamos toda la información teniendo en cuenta días y horarios de cursado y el material y los contenidos que vamos a desarrollar en cada curso. Si querés, Karina, repetí, por ahí para el que directamente ya va decidido, que no quiere consultar y dice, me anoto en tal curso, ¿qué documentación tiene que llevar? La documentación sería la fotocopia del DNI, el CUIL, certificado de estudios, partida de nacimiento y el certificado médico, estamos dando plazo de 60 días para que lo entre. Algo para aclarar, el certificado de estudios con primario completo ya pueden acceder a los cursos. Bien. Excepto los de formación profesional, que son cuatro cursos que necesitamos el secundario completo, porque tienen otra modalidad, como es textil, electricidad, del área gastronómico, como lo que explicó mi compañera, dividido en la parte de cocinero, pastelero y panadero, y en inglés. Esos sí o sí necesitan el secundario. El resto, solo con la primaria, ya pueden acceder justamente a la parte de capacitación laboral. Bien. Y el Facebook, la página del Facebook, CCT6046, ¿no? Exactamente. Bien. Karina, Pablo, gracias por venir a Dial Radio TV, que se anote mucha gente en algunos de los tantos cursos que tienen para ofrecer. Gracias a ustedes. Los esperamos. Sí, gracias a ustedes y los esperamos a todos. A todos, a todos. Bueno. Ahí estaban Karina Mortarotti y Pablo Andrade, docentes. Gracias.